Dicen que todo en la vida se regresa. Si es cierto, veamos. Oye, ¿ven cómo hay hombres que, por ejemplo, cuando ven a una mujer, se les salen los ojos? A este, cuando toca la pistola. No, si así dispara. No quiero imaginarme cómo está con una chava. Embarazo seguro. Ahí te va, ahí te va. Es como el viejo dicho que dice, en donde pone el ojo, pone la bala. O el chamaco, ¿no? O el chamaco. Oye, este cuate también es como muchos de las policías en Latinoamérica, que no saben ni cómo utilizar las armas. No, esto es como muchas mujeres latinoamericanas que no saben cómo usar una pistola. Nunca aprendieron a agarrar el rifle. Y señora, si usted sabe agarrar el rifle, hombre contento en casa. ¡Gracias!